Música Y destrozó mi corazón Ella se fue, me abandonó Y destrozó mi corazón Música Oye Gregory López, dimele Hansen Miguel Que sigue el sentimiento otra vez Kiko Rodríguez Música Esta noche quiero beber hasta morir Es que me duele el corazón Por la traición de esa mujer Por eso tengo que tomar No sé qué hacer Ella se fue, me abandonó Y destrozó mi corazón Ella se fue, me abandonó Y destrozó Y destrozó Mi corazón Música Que me llamen vagabundo, borracho y loco no importa Que destrozado que estoy Solo Dios sabe la pena que llevo en mi alma Y por eso voy a seguir Y por eso voy a seguir tomando Y por eso voy a seguir 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 Y por eso voy a seguir